Los habitantes del corregimiento El Diamante perteneciente al municipio de Tierra Alta en el Alto Sindú Cordobés tendrán por fin una vía de acceso hacia su población. Esto gracias a la implementación de los programas con desarrollo de enfoque territorial PEDET. El importante proyecto vial avanza actualmente en un 70% y se logró gracias al trabajo articulado con la oficina del Alto Comisionado para la Paz por medio de la estrategia Zona Futuro y la gestión de la Alcaldía de Tierra Alta. Bueno, cabe resaltar que hace algunos días ya estamos interviniendo una vía, agradecerle al Alto Comisionado de Paz, a la estrategia Zona Futuro por poder intervenir, por poder llegar a los territorios más alejados de nuestro territorio. La vía El Diamante es una vía muy importante para el desarrollo de nuestro territorio. Tenía más de 28 años de no entrar un vehículo, de no entrar una moto hacia esa región. Hoy agradecemos inmensamente al Alto Comisionado, a la estrategia Zona Futuro y especialmente a nuestro presidente Iván Duque por tener toda la disposición para poder habilitar una vía tan importante que lógicamente va a mejorar las condiciones de vida de esos habitantes de esa zona. Esta importante obra contempla la intervención y habilitación vial desde Casa Nueva hasta El Diamante, con una inversión que supera los 2.000 millones de pesos. Con este gran proyecto se facilitarán los desplazamientos de más de 6.000 habitantes de esa zona del municipio de Tierra Alta en el departamento de Córdoba.